Una imagen impactante, nuevamente la ruta Concepción Cabrero cobra vidas y esta vez la de una familia completa en un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles a la altura de Tomeco. Tres adultos y una menor de cuatro años murieron al interior de este auto destrozado, además hubo dos lesionados leves. Lamentablemente tenemos un accidente de tránsito, una colisión por alcance entre cuatro vehículos, hay un vehículo menor que quedó atrapado entre los dos camiones y lamentablemente hay cuatro personas fallecidas, tres adultos y una menor de edad. El responsable habría sido el conductor de este camión, quien no se habría percatado que los vehículos anteriores a él estaban detenidos debido a los trabajos de la ruta. Impactó al automóvil, quedando este atrapado entre el camión y otra máquina. Exceso de velocidad, distracción, peso resbaladizo por la lluvia o falta de señaléticas, factores que forman parte de la investigación. Se encontraba la calzada mojada con una llovina, poco intensa, pero la calzada se encontraba mojada, lo cual también hace que los conductores deban redoblar las medidas de seguridad para desplazarse por esta calzada. Las causas y las circunstancias son materia propia de la investigación y arribaremos en nuestra conclusión del informe técnico a la Fiscalía Local de Yumbel. Otros automóviles también se vieron involucrados. Al menos 12 metros fue arrastrado este conductor en su vehículo, quien solo y en dirección a su trabajo salvó de este fatal accidente en el kilómetro 22. Bueno, yo estaba detenido aquí, estaba detenido y cuando sentí el impacto del vehículo que venía atrás. Y más o menos yo sentí el impacto y me arrastró cuánto, unos 10, 12 metros más o menos el camión para acá. Un accidente que incluso requirió del apoyo y trabajo de bomberos para el rescate de los cuerpos, ya que el vehículo menor quedó literalmente aplastado entre ambos camiones. Se rescata tardíamente de la detención de todos los vehículos y colisiona en la parte posterior, el vehículo rojo lo arrastra e impacta finalmente con el camión azul, quedando una especie de acordeón y el vehículo rojo queda debajo de los dos vehículos, produciendo la muerte inmediata de los cuatro ocupantes. Pese a la hipótesis, la CIAT investiga las causas exactas del accidente. Lo cierto es que este camino sigue siendo una de las rutas más peligrosas del Bío Bío.